Este sábado tenemos la bicicleteada, la novena bicicleteada, donde los chicos van a salir de acá de Güemes hasta Camposanto, y desde Camposanto nos estaría esperando ya el cuerpo infantil de Camposanto. Cobos también va a salir y va a cruzar por el río en bicicleta con los chicos, transmitiendo también un mensaje, ¿no?, como todos los años. ¿El río está sin agua actualmente o corre agua por ahí? No, 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 está seco, gracias a Dios, en esta temporada. Nosotros tenemos esa posibilidad para que los chicos de Cobos puedan pasar por el río, así que nos vamos a juntar en Camposanto, y de ahí vamos a partir todo para la localidad del Bordo. En el Bordo vamos a culminar, ahí los instructores del Bordo ya están preparando para recibir a todos los chicos. Se va a hacer presente la motorizada de Salta del 911, y también va a haber la presencia de payasos, y nosotros tenemos calculado llegar aproximadamente a horas 18, en donde los chicos se van a encontrar todos los cuerpos infantiles del Valle de Sianca en el Bordo. Bueno, esto se hace en forma anual, eso lo sabemos, y son muchos chicos que van participando, no, así que hay que tener un poco de precaución en la ruta. Sí, bueno, el año pasado se han sumado muchos chicos que no pertenecen a los cuerpos infantiles de policía, casualmente por eso es que la policía de la provincia de Salta hace esta actividad para que los cuerpos infantiles se vayan integrando, ¿no?, con la comunidad, con los niños, para que ellos también sean partícipes de las actividades que nosotros hacemos acá en el cuerpo infantil. El año pasado, el anteaño pasado hemos terminado con 500 niños, ha sido un número bastante, decimos nosotros, para lo acostumbrado, ¿no?, a la bicicleteada. Bueno, esperamos que este año se vayan sumando más niños, los papás pueden acompañar a los niños adornando las bicicletas, con una escarapela, cinta blanca, poniendo algunas banderitas, seguramente nos van a acompañar el 911, nos van a acompañar los móviles policiales, bomberos voluntarios, General Belgrano, estamos haciendo la invitación para los bomberos de Güemes, que hace 9, 8, bueno, sería el 9º año que nos acompañarían. También al hospital, que va con la ambulancia, siempre acompañándonos a nosotros. Tránsito, que también siempre nos acompaña todos los años. Y bueno, a ustedes también, a los medios de comunicación, que también siempre nos acompañan, ¿no?, mostrando cuál es la actividad, ¿no? Bueno, vemos que ahí también está el cuerpo masculino y femenino, infantil, o sea que no está solo, digamos. Sí, bueno, este año ha pedido del comisario, nos ha pedido que trabajemos todo lo que es violencia familiar, la instructora de los cuerpos infantiles femeninos, comunitaria, estamos trabajando en conjunto, por eso es que este año, bueno, estamos juntos con las nenes y los varones, ¿no? Bueno, entonces la invitación está hecha para el próximo fin de semana. Sí, el día sábados a las 2 de la tarde, por ahí los chicos no entienden cuáles son las 14, a las 2 de la tarde nos vamos a convocar a todos en la pista de la plaza central y desde allí vamos a organizar para salir en la bicicleteada, ¿no? Así que bueno, seguramente agradecer también al municipio que siempre nos ponen los colectivos, los camiones, agradecer al intendente del Bordo, que también está colaborando muchísimo con los cuerpos infantiles, bueno, a Camposanto, también al intendente de Cuenca, que también siempre colabora. Bueno, nosotros decimos que todos juntos podemos hacer la realidad de un niño, ¿no? De tener una actividad y que los chicos tengan incorporados esos valores del 25 de mayo, nuestras banderas, las escarapelas, y bueno, participando siempre con esta actividad de parte de la Policía de la Provincia de Salta.